Estamos haciendo la prueba de la bobina panqueque. La conecté como dice Tesla. Tenemos el centro que es radiante. Vos le traes cualquier cosa y se prende. La podes dejar ahí también y se prende. Así que bueno, ¿qué hice con la bobina panqueque? Le di dos vueltas por afuera. Ahí que tenemos, esto es la tierra. Ese es el final de la espiral. Se va a tierra, la enchufea a la ventana. La ventana es la tierra. Viene por acá y se conecta a la final de la espiral que es doble. Este es el otro lado de la espiral doble. Son estos dos pelitos que están acá que son los que prenden el foco. Cada vez que yo lo acerco la energía radiante los enciende. Pero luego le di dos vueltas que son los que van conectados acá. Son estas dos vueltas de acá. Una va al spark up. Y la otra va esta... A tierra. Directamente está ahí en el disipador de la plaqueta de TV. Le puse un capacitor. El positivo del capacitor entra por acá. Bien. Así que eso es todo con la bobina panqueque. Son las primeras pruebas. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno. Se está comportando de una manera radiante por lo que podemos ver. Así nomás. Donde apoyamos las cosas se prenden. Así que bueno. Gente. La bobina panqueque. Para las amas de casa.